Yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre, pero es absolutamente criminal, es absolutamente inhumano que en medio de una pandemia, la más grave que haya vivido la humanidad en los últimos 100 años, en medio de una pandemia que nos ha revelado que la principal política pública de un Estado social de derecho en el mundo de hoy es la política de salud, es la política que permite cuidar la vida de los ciudadanos y ciudadanas que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en el Departamento del Cesar. El responsable de este acto criminal tiene nombre propio y eso es el señor gobernador del Departamento del Cesar, el señor Luis Alberto Monsalvo, que representa además un clan criminal que está pisoteando la dignidad de los cesarenses, de los hombres y mujeres de esta región del país. Por esa razón, yo he asumido en lo personal el compromiso de acompañar a esta causa, de hacer las denuncias que corresponden en el Congreso de la República. Vamos a adelantar el control político para salvar el IDREC. Vamos a exigir y a presionar ante las instancias que correspondan la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del IDREC. Y vamos a librar una batalla por la dignidad, por la vida y por la salud de los cesarenses. Cuenten con nosotros y viva el paro de las trabajadoras del IDREC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!